¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y me da mucho gusto que esta mañana esté con nosotros Pedro J. Fernández, un gran escritor con el que vamos a hablar de la historia de nuestro país. Pedro, bienvenido a Letras al Viento. Muchísimas gracias. Ahora, yo quisiera platicar contigo precisamente acerca de tu libro de mujeres mexicanas, porque en esta ocasión estás escribiendo para un público diferente al que tú habitualmente escribes. Tú ya has escrito sobre Zapata, también me tengo entendido sobre Díaz, sobre Iturbide. ¿Te gusta la historia? ¿Se ve? Pero ahora te dedicas este libro a niños y jóvenes, pero con el tema particular de que conozcan el papel de la mujer a través de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué se decidiste este tema de las mujeres especialmente dedicado a estos niños y a los jóvenes? Pues había encontrado estas historias sobre mexicanas importantes en la historia. Y ya cuando estaba investigando, justamente me hizo una youtuber muy importante. Me recomendó que esas historias que ya tenía, que había guardado, que estaba coleccionando, que tienen muchísimo valor, que necesite ver para un público infantil, y para que se pueda ponerlas todas en un solo libro. Y realmente no las estoy diciendo solamente que los niños pueden leer esto, sino les estoy abriendo un público mucho más amplio, porque le pueden leer lo mismo un niño de ocho años que una persona de ochenta. Entonces abre mucho más esta perspectiva. Entonces hacerlo para en este formato que sí parece infantil realmente es mucho más complejo. Y finalmente permite que yo me salga de mi zona de confort y que pueda seguir contando estas historias. Claro, pero vemos en esta selección que nos presentas mexicanas, pues como tienen que ver con la Malinche, ¿no? Puedes hablar también de José Jorge, que todos ubicamos en nuestra historia, pero de pronto te vas a situaciones ya muy contemporáneas, como por ejemplo artistas en el caso de Salma Hayek, ¿no? Sí, los tres libros justamente empiezan en el México prehispánico y llegan hasta mujeres mexicanas contemporáneas que están haciendo historia. Entonces no solamente son mujeres mexicanas que hicieron historias, mexicanas que están haciendo historia. Y los tres libros recorren una variedad, como está la parte temporal, pero también una variedad de profesiones, porque tenemos pintoras, bueno, porque pintoras tengo deportistas, tengo mujeres que están en la política, sufragistas. La verdad es que la variedad es muy amplia y es justamente eso, mostrar que las mujeres han sido importantes siempre en todos los ámbitos de la sociedad mexicana en todos los tiempos, y que porque no se los hemos reconocido hasta ahora. Hay nombres que hay que rescatar, nombres que a veces conocemos porque son el nombre de una calle, o el nombre de una escuela, o el nombre de un edificio público, pero no conocemos porque son importantes, o por qué esa calle se llama así. Y tuve una presentación en un señor que me dijo, fui primaria, secundaria, para tener una escuela que tenía un nombre de mujer, y nunca me contaron quién era hasta que no leí tu libro. Y a veces nos pasa eso, pasamos por un edificio público todos los días por una calle, vemos el nombre, y no tenemos la curiosidad de saber por qué se llama así. Y en muchos casos son mujeres importantes en nuestra historia. Por supuesto, ahora, la pregunta sería, ¿te gustó este tema de las mujeres? Ahorita el tema de género, bueno, ya desde hace unos años, ha sido tema de actualidad, ha sido tema en todos los ámbitos. Pero ¿tú crees que nuestros jóvenes y niños que ya crecieron en este momento, bajo ya un tema de género, de tener igualdad, una mayor participación de todos, sí perciban esta necesidad de que estas mujeres sean reconocidas por todos? Porque en realidad sí muchas pasaron desapercibidas por muchísimo tiempo. Yo creo que es importante contar estas historias, porque son personas que sí se van a ver lo importante. Hay muchos de esos casos que sí se reconocieron en este momento y se fueron perdiendo. Y también rescatar esas historias es importante. Hay muchos personajes dentro de las historias sin importar el género que por una razón o por otra veces es un personaje que por su color de piel o por su origen no están en los libros de historia. Es un caso muy triste, pero yo creo que estamos en un momento en que esas historias siguen presentes, están en los ensayos de los historiadores, están por ahí presentes en historias locales. Entonces tenemos la oportunidad de empezar a rescatarlos y darnos cuenta de que nuestra historia es mucho más compleja de lo que nos han contado. Y creo que eso es lo rico. Entonces, ahorita son los temas de género. Probablemente después vengan temas, como dije, de los negros, los descendientes africanos dentro del año de España, que son muy importantes y que también protagonizaron las primeras revueltas independentistas tan antes que el año de 1810. Y están bien contar estas historias. Está bien que las conocieron. Se insisto a hablar de abrir la narrativa y reconocer estos grandes personajes, que no veamos a los héroes de siempre. Entonces, yo creo que hay muchos personajes que hay que rescatar. Nuestro estado es muy, muy grande, muy amplia. Nuestro territorio es muy grande. Y cada ciudad y cada estado tiene héroes locales que el resto del país tiene que conocer. Entonces, pues estamos en una época en la que podremos hacer eso. Oye, fíjate que esto que dices me llama mucho la atención porque ha sido tema de gran debate entre escritores, historiadores y gente de educación. Porque dicen, bueno, es que los libros de texto siempre nos muestran casi lo mismo, de los mismos héroes de siempre y siempre la misma información. Cuando en realidad ya se saben muchísimas cosas, que es muy importante que los niños conozcan desde edades tempranas. Entonces, doblemente relevante me parece que ahorita lo estés precisamente abordando con los niños porque a veces tenemos una percepción equivocada de nuestra gente de la historia, y a toda la gente que estuvo participando en que tengamos el México que tenemos ahorita. Sí, y ha habido muchos maestros que utilizando este tipo de libros, los míos o libros parecidos de otros escritores, están ya hablándole a los niños sobre la historia. Yo creo que la ficción histórica o este tipo de libros ayuda que desde esa edad puedan justamente entender que no todo lo que está en los libros de texto es lo que deberíamos aprender y que también es importante cuestionar la historia. No solamente porque es importante que desde esa edad empiezan a cuestionar todo lo que se les enseña, sino porque también todo el tiempo estamos haciendo los cubrimientos sobre personajes o sobre pasados hispánicos o sobre momentos importantes de nuestra historia. Y a veces tenemos, de repente hay una noticia importante sobre un personaje histórico, que de repente entramos a los comentarios de la red social en la que estemos, de decirle, no, es que me enseñaron en la escuela, que no sé qué, ¿por qué no nos enseñaron a cuestionar? Tengo ideas fijas. Yo creo que en la historia cuestionar esas ideas es importante porque sí conocemos el personaje, aprendemos más y finalmente pues nos estamos todo el tiempo entreteniendo desde nuestro pasado. Somos un pueblo que realmente tiene la historia muy presente y pues en la medida que cuestionemos la historia y entendemos lo bonita y lo compleja y lo dramática que es, pues también nos va a ser nuestro presente. Claro. Ahora, después de este libro, claro, yo sé que no es fácil, no es cualquier cosa estar escribiendo, sobre todo hablando de historia, ¿no? Que se van a investigaciones muy amplias, pero después de esta presentación, ¿qué viene para ti, Pedro? O sea, tienes tres números de este libro de mujeres, pero ¿qué más viene para ti? ¿Qué planes tienes? Ya me dijiste de los negros de las castas que esto va a ser muy interesante conocerlo. Simplemente, yo te puedo decir que aquí en León, en Guanajuato, pues hay una situación de que hubo, por ejemplo, una colonia de negros muy reconocida es un barrio tradicional y muy poca gente lo sabe. Muy poca gente sabe que esa gente ya cuando pudo tener mayores riquezas no podía comprar terrenos en otro lado, más céntricos o en mejor lugar. Y son situaciones que tenemos que conocer para saber por qué estamos así. Después de estos libros, ¿qué viene para ti? ¿O tienes pensado una gira? Ya todo se está también abriendo afortunadamente. ¿Qué viene para Pedro? Pues de momento estoy muy feliz porque ya pude cerrar esta trilogía. Creo que tres libros que en realidad son en ciertos encuentros en blancias. Ya es un trabajo impresionante. Me gustaría escribir un cuarto o un quinto libro, pero estoy un poco agotado objetivamente en este sentido. Porque cada está escrito en primera persona, cada uno tiene su personalidad. Entonces, lo voy a dejar descansado unos años antes de escribir un cuarto. Estoy escribiendo una novela infantil sobre un personaje del siglo XIX. Es una novela de aventuras. No sé si tienes un personaje, pero lo van a ver el próximo año. estoy muy emocionado porque ya vi que al público infantil sí le gusta la historia. Entonces, quiero probar con otro tipo de cosas para acercarnos justamente a nuestro pasado. Oye, pues excelente. Ahora, finalmente, Pedro, ¿qué le dirías al público que nos está escuchando especialmente al que ahora te estás dirigiendo que son estos jóvenes y estos niños? Pues yo les diría que crean en sus sueños que aquí en estos libros van a encontrar muchos personajes reales que lo lograron a pesar de la oposición de la época y de las reglas en las que vivieron. Entonces, que sí se puede que se inspiran en estos libros que siempre cuestionen la historia y que se acercan en la ficción histórica porque van a ver que el pasado es muy rico, muy dramático y que emociona descubrirse. Claro, pues fue un gusto tenerte con nosotros, Pedro, y obviamente que esperamos estarte leyendo continuamente con estas historias que en esta ocasión pues dedicas de manera muy especial a nuestros niños y jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí por Radio Cristo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!